avanzamos con más información gracias amigos por su audiencia hoy creemos que uno de los puntos fundamentales de los cuales se está hablando y es motivo de debate en muchos portales es el plan de paz que se quiere presentar en la mesa de diálogos que se va a realizar en el país árabe en árabia saudita que se ha propuesto para el 5 y el 6 de agosto allí donde ya se ha confirmado la presencia de ucrania que asistirá a este evento y en donde pues ya la federación en las últimas horas ha lanzado mensajes para que se estudien y que estén en la mesa de negociación y que esta propuesta va a ser llevada directamente por los países del brics estamos hablando de los países africanos de los cuales estuvieron reunidos con vladimir putin hace pocos días de los cuales allí hay varios puntos que la federación pediría para una eventual mesa de diálogo para llegar a un cese al fuego como ustedes saben por parte de la delegación ucraniana estarían pidiendo la retirada total de las tropas rusas del territorio ucraniano pero escuchen porque esto es información reciente dentro de las propuestas que pide ucrania rusia ha puesto una contrapropuesta de que se trata según se conoce y esto lo está reproduciendo la bbc dice que se quedarían o incluso habría un plan de paz que comenzará en el punto de partida de más o menos de que se quedaría rusia con un 20 por ciento del territorio que tiene ocupado a esta hora allí en ucrania es decir el 20 por ciento del todo el territorio o más bien de lo que han ocupado hasta el momento se quedaría con la federación y según la bbc este sería parte de el paquete de acuerdos que podrían aceptar para llegar a una mesa de diálogos fíjense porque se va avanzando muchísimo en las medidas en los puntos y en el camino en que se puede llegar a esa propuesta de paz entre las dos que se están presentando y que se van a estudiar allí en arabia saudita los países africanos pues llevarían la propuesta de la retirada de las tropas se está debatiendo si es el 100 o el 80 por ciento dependiendo de cómo se estudia en el que ahora también la federación está pidiendo que de facto para poder llegar a una mesa de negociación se suspenda la orden de arresto contra vladimir putin dictada por el tribunal penal internacional como una especie de balance entre las opciones está la retirada de los equipos tácticos nucleares que están allí en biel rusia y a cambio de esta retirada de estos equipos tácticos que están en biel rusia se produciría también o pedirían el levantamiento de las sanciones serían estos puntos importantes para que se pudiera producir ese acercamiento a una mesa de paz fíjense porque está bueno las dos partes como les decía por parte de rusia que pide el 20% quedarse con la federación del territorio ocupado mientras que por parte de ucrania están pidiendo que sea el 100% la retirada por parte de rusia están pidiendo la suspensión de la orden de arresto internacional contra el líder ruso vladimir putin dictada por este tribunal penal internacional la retirada de los equipos tácticos nucleares en biel rusia a cambio del levantamiento de las sanciones 5 y 6 de agosto en arabia saudita será el comienzo de esta parte de la negociación que lo que pretenden es llevar a ucrania y a rusia acertarse en una mesa de negociación algunos hablan que será para el final de año otros vaticinan que será para septiembre pero en todo caso este es el primer contacto o la primera vez en este 2023 que se hablará o se avanzará a fondo en un intento de poder establecer esa mesa de negociaciones entre rusia y ucrania y es una de las informaciones más importantes que está en las últimas horas a nivel internacional